Todo esto en nombre del amor Todos los sacrificios hechos Todas las vidas que cambiaron para siempre Has llevado a hombres buenos a la locura Y a hombres locos al bien Ninguna atrocidad es demasiado para ti Ella me pertenece Tan predecible ¡Wen! ¡Ahora! ¡No! ¡No! El amor no se disipa tan fácilmente Finalmente ¡Zero! ¡No! ¡Enad! ¡Sin nada de piedad! Parásito ¿Qué no conocen las camisas? Ah, no lo decía por ti Diego Tu corazón oscuro y roto Lo destruyó todo. Convertiste nuestra historia de amor en una eternidad de rencor y locura. Toda esta muerte, toda esta ruina. ¿Y para qué? ¿Esta obsesión? Te amé hasta mi último aliento. Porque no fue suficiente. Ahora, déjame descansar. ¡No! 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 Pensé que te había perdido. 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 Hoy es un día para celebrar, pero no solamente jugando, sino también con información vital para la profesionalización del gamer. Hoy en este programa en Familia Loera, esports para padres, estaremos conversando sobre los esports para que tanto tú como tus padres estén informados y enterados sobre lo que sucede dentro de la escena, dentro de este ecosistema de los esports en general. Así también puedas tener ese apoyo que necesitas para convertirte en el pro player que deseas y alcanzar tus sueños. Obviamente este programa llega gracias a las participaciones de la LLA, la Liga Latinoamérica, el máximo competitivo de League of Legends en la región, la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, la Universidad Tecnológica del Perú, la OTP y obviamente a Claro Gaming. Puedes utilizar el hashtag Familia Loera para interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Mi nombre es Polaridad B, pero no voy a estar solo. El día de hoy voy a estar acompañado con unos invitados increíbles, con unos expertos en el tema, en la materia, que van a estar dando esos tips y obviamente informándonos sobre todo el ecosistema con respecto a los esports. Así que vamos a pasar con los invitados que tenemos para el día de hoy. Tenemos unos invitados de lujo, ¿eh? Tenemos invitados y somos de lujo. Comenzamos entonces con Daniel Morales, que lo tenemos aquí por parte de Partnership para la LLA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Feliz de poder conversar contigo y junto al resto de los invitados y de que se generen este tipo de instancias. Excelente. También contamos junto con Fernando Pipino por parte de la LVP. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado también de estar ante este gran grupo de personas para charlar un poquito de los esports en la región. Ahí vamos a estar conversando, vamos a estar aportando bastantes ideas. También contamos junto con Oscar Soto por parte de Centro de Alto Rendimiento, director en Claro Gaming de este alto rendimiento, ¿no? De este centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar Soto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá para aprender y también para compartir un poco de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Excelente. Tenemos también a Jonathan Astucuri, psicólogo dentro de lo que es la carrera profesional de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Cómo estás, Jonathan? Encantado de participar con ustedes en un tema que me apasiona muchísimo. Así que agárren. Excelente. Contamos también con Straight, top laner bastante conocido dentro de la escuadra de Ray Bonceves para la LLA, Roberto Estrella. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme a esta parte. Espero poder darles mi punto de vista en todo esto. Y no vienes solo, porque te acompaña también Norma Estrella, mamá, lolera. ¿Cómo te encuentras el día de hoy con nosotros? Un gusto estar con ustedes. Nuevo para mí esto, pero gracias por la invitación. Estamos aquí para lo que quieran. Excelente. Entonces, muchísimas gracias. Estamos aquí con invitadísimos de lujos, bastante experimentados y obviamente expertos en la materia de los esports. Así que vamos ya entrando en calor. Vamos ya comenzando con lo que sería este programa de entrevista. Vamos a hacer un poquito de preguntas y obviamente que nos hablen sobre todo lo que es el interés de la profesionalización del gamer. Comenzamos entonces con Daniel Morales por parte de LLA. ¿Te parece, Daniel? Sí, por supuesto. Vamos. Dale. Entonces, comenzamos. Daniel, coméntanos un poquito esto del desarrollo de la competencia en Latinoamérica. ¿Cómo ayuda más que todo el publisher en el crecimiento de los esports? A ver, para nosotros, como dentro de Riot Games, el desarrollo de los esports ha sido clave en el éxito de los juegos de League of Legends y de todo el otro ecosistema que venimos desarrollando. Y a partir de eso, desde hace ya prácticamente unos siete años, que venimos impulsando el desarrollo del ecosistema, haciendo distintas ligas, distintas competencias que van creciendo y van desarrollándose en torno a la región. Entonces, creo y creemos que es algo clave para el desarrollo. Y hacia dónde apuntamos en el corto, mediano y el largo plazo para poder seguir desarrollándonos. Entonces, así lo estamos viendo, de cierta manera. Este programa definitivamente también va para los padres, familia lolera, ¿no? Esport para padres. Alguien que no se entere mucho sabe lo que es el tema de los videojuegos en general. Pero, ¿cómo describirías los esports específicamente y el desarrollo aquí dentro de nuestra región de Latinoamérica? Sí, perfecto. Es buenísima la pregunta. Los esports, yo diría que en general, es bastante similar al deporte tradicional. Solo que probablemente el gran cambio que hay es que lo que hay no es una pelota física que está ahí, sino que es una cancha o una arena virtual. Pero en estricto rigor cumplen los mismos códigos, los mismos protocolos que un deporte tradicional, en el sentido de entrenamiento, esfuerzo, pasión, para permitirse desarrollar. Y también es clave todo el desarrollo de un ecosistema para poder realizarlo. Entonces, hemos visto cómo cuando existían las paradas competitivas de League of Legends hace ya casi 7 años, el desarrollo de la CLS, la LLN y ahora la LLA hace 3 años. Cómo esto ha ido creciendo en términos de profesionalización, en términos de, no sé, un tema, por ejemplo, como la Gaming Houses, donde hoy día Straight está ahí, antes era algo que no existía. Así se va desarrollando y cada vez el ser un jugador profesional se vuelve una oportunidad de carrera, de desarrollo. Y ahí te pueden contar el resto, más de eso, más que yo mismo. Pero se vuelve una oportunidad para jóvenes de poder desarrollarse, profesionalizarse, tener un trabajo, ayudar a sus familias, después estudiar si quieren hacerlo o lo que quieran emprender o como quieran desarrollarse. Pero de cierta manera los esports, y ahí hablándole directamente a los padres, se convierten en esta nueva oportunidad. Que así como el fútbol, diríamos que ya es algo tradicional y que cualquiera le diría a su hijo, oye, por favor, sé futbolista, por favor, sé Messi, estamos en ese camino de los esports. Y te aseguro que, no sé, 10 años más, 15 años más, por decir una fecha, cuando tu hijo venga y te diga, papá, quiero ser gamer profesional, vas a ser como, por favor, dale, avanza como te ayudo. Entonces, estamos en, claro, estamos en la construcción de ese camino. En Latinoamérica es una región que, de cierta manera, viene más atrás que otras regiones, como Estados Unidos, como Europa o el mismo Asia. Pero es una tendencia que yo digo que es inevitable que se va a desarrollar y que sigue creciendo y sigue avanzando. Entonces, hacia eso es hacia donde vamos. Y uno puede ver, ¿no?, sobre todo las carreras que tiene un jugador profesional en distintas disciplinas, y sobre todo también dentro de League of Legends, que abarca ya carácter mundial. No solamente tenemos las paradas competitivas en general, la región de Latinoamérica, ya lo mencionaste, ¿no?, Europa, Asia, Estados Unidos, está esto reventando a full y es una gran oportunidad para los jóvenes. Entonces, ¿cómo es un poco este apoyo, la gestión por parte de Riot para el apoyo de los mismos proplayers? Para que se enteren un poco los padres, ¿a dónde están encaminándose sus hijos por parte del apoyo de Riot? Sí, perfecto. A ver, lo primero fue empezar a construir el ecosistema, a empezar a desarrollarlo, y eso fueron los primeros años donde hacíamos campeonatos de manera más esporádica. A partir de eso, el ecosistema se ha ido consolidando y hoy día la LLA es una liga institucionalizada donde participan los ocho mejores equipos de la región y todos ellos deben establecerse. Y para poder participar, y aquí un poco hablándolo a los padres que desconocen de este mundo, Riot como empresa y de cierta manera como organizador de todo este ecosistema, vela porque se cumplan ciertas reglas para poder tener el desarrollo del ecosistema, que van desde las condiciones, o sea, de tener gaming houses, las condiciones que deben tener, los sueldos mínimos que deben recibir los jugadores al participar, el tema de la contratación, el seguro social, y todos los aspectos que en el fondo permiten que los jugadores sean considerados hoy día trabajadores profesionales dentro del área de los esports y velamos para que tengan las mejores condiciones para poder competir. Entonces, de cierta manera, hoy día, cuando un hijo, de cierta manera, llega y te dice, oye, voy a ser jugador de la LLA, es prácticamente un camino de desarrollo y tiene ciertas condiciones que avalan lo que está detrás de eso para poder desarrollarlo y para que esté tranquilo haciendo su trabajo y compitiendo. Excelente. Son todos un abanico de herramientas que tienen ahora los jóvenes también para lanzarse a esta carrera de pro player y lo que brinda Riot es impresionante. Está al alcance, realmente es una carrera por tomar y es muy importante que los padres se enteren sobre todo este futuro que tiene para sus propios hijos, pero también enterarse un poco de este ambiente, del ecosistema, el apoyo un poco más de Riot ya orientado a la consolidación de los esports a futuro. ¿Cómo es? ¿Cómo va encaminado? Sí, a ver, en el caso hay que separarlo entre los distintos juegos que tenemos hoy en día. Entonces, en el caso de League of Legends, en conjunto con la LLA, está en una etapa de mayor crecimiento, un poco más de madurez, pero todavía tiene mucho espacio por crecer. Entonces, nosotros vemos que las audiencias, el interés de la industria y de la industria en general hacia el mundo de League of Legends, de la LLA, todavía tiene mucho espacio y tenemos tasas de crecimiento muy altas. Entonces, esto sigue avanzando y sigue desarrollándose. Luego, si consideramos las otras escenas de juegos, como son hoy día Valorant o Wild Rift, que acaba de empezar, son escenas que están recién comenzando a desarrollarse y donde todavía está un poco más abierta la participación. No son ligas cerradas, sino que son torneos abiertos donde están participando los distintos equipos y vemos, de cierta manera, en mediano plazo, seguir en este camino y luego ir buscando cuál debiera ser la mejor forma de establecer la escena, los distintos campeonatos y cómo vaya creciendo. Pero, al ser campeonatos relativamente nuevos, que tienen menos de un año de existencia, es un primer paso que estamos construyendo. Y también todo siempre ha sido visto hacia el largo plazo. Nuestra intención es que todo vaya desarrollándose, creciendo y con esa mirada es ir construyendo. Definitivamente, Daniel, a mí me parece increíble lo que está haciendo Riot. No solamente en el League of Legends, que es una explosión impresionante en todas las regiones, sino con los juegos nuevos en general. Y el talentazo que ya sale, los jóvenes lanzándose también a streamear en general y los padres que están impresionados. Y yo creo que es una responsabilidad enterarse en qué se están metiendo también los hijos y poder apoyarlos. Antes de terminar esta ronda de preguntas contigo, Daniel, ¿te gustaría darle un mensaje, tal vez, a los papás que están viendo aquí la transmisión? Sí, perfecto. De hecho, ahí quería agregar un punto. La parte de los esports, tenemos por un lado a los jugadores profesionales, que vienen a ser como lo más visible de quienes están viviendo y trabajando en torno a los videojuegos. Pero es una industria que, de cierta manera, requiere prácticamente todos los talentos. O sea, uno puede ser abogado y trabajar en esto. Puede ser periodista, caster, estar en ventas, estar en relaciones públicas. Prácticamente se requiere de todo el tipo de talento que exista. Puedes estudiar cualquier carrera prácticamente y poder dedicarte a esto. Entonces, ahí, como redondeando eso, los esports son una tendencia que sigue creciendo. Es un mercado que es gigantesco. El mercado de los videojuegos es más grande que el de la música y el cine juntos. Entonces, cuando hablamos de eso, es un número enorme. Que, de cierta manera, es una tendencia que va a seguir. Y va a seguir creciendo con League of Legends, con Valorant, con Wild Rift, con otros juegos. Entonces, hay una oportunidad ahí de desarrollarse, de crecer profesionalmente. Y no hay nada más entretenido que trabajar en lo que te gusta. Entonces, cuando haces lo que te gusta, eso se nota y refleja tus ganas, tu amor, de cierta manera, a lo que haces. Y eso te hace más feliz, por un lado. Y también se refleja en tu trabajo profesional. Entonces, si ven a su hijo que les interesa esta área, en lo que sea, siendo jugador, siendo caster, siendo periodista u otra acción, apóyelo, invítenlo y hay que ir hacia adelante. Claro, clave, Daniel, lo que mencionas. Hay muchísimo talento por explotar dentro de la región en general. No solamente como jugadores, sino que dentro de los esports hay espacio para todas las carreras en general. Que se profesionalice, más que todo, que va muy bien encaminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos contigo en un momento. Vamos a pasar con Fernando Pipino por parte de la LVP. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te pareció un poquito lo que nos está ahí comentando Daniel con respecto a todo el ecosistema en general? Me encanta, me encanta escucharlo. Nosotros trabajamos mucho con Riot, muy de la mano con ellos. Así que me encanta. Estoy muy de acuerdo encima con todo lo que dice. Sobre todo con la parte profesional, no únicamente desde el pro player o del jugador profesional, sino de todas las distintas áreas que requiere este ecosistema para seguir expandiéndose y para seguir creciendo. Así que, como muy bien dice Daniel, todo lo que es aportar a la comunidad o aportar al mundo, a la escena, desde las distintas áreas, desde los distintos factores, como bien decía él, un abogado, un arquitecto para una gaming house, lo que sea. Todo suma y todo es un espacio gigante para desarrollarse. Definitivamente. Nos comentaba justamente Daniel que venía esto en crecimiento, pero Fernando, cuéntanos un poco. La LVP, ¿no? Para los padres. ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál es el rol dentro del ecosistema, dentro de la escena de los eSports, la Liga de Videojuegos Profesionales? Bueno, desde la LVP funcionamos mucho como una especie de pivote entre los distintos actores que tiene esta escena. Principalmente muy de la mano con los publishers o con los desarrolladores, como el caso de Riot, como mencionaba recién. Y nosotros lo que hacemos es traer un poco como un brazo extra, un brazo más para apoyar al ecosistema ya en los distintos países, en este caso, en donde nos toca a nosotros. LVP trabaja desde hace más de 10 años en el mundo de los eSports y hace ya un par largos que ya llegó a Latinoamérica y empezó a desarrollarse en los distintos países. Entonces, a partir del momento en el que empezó a crecer, como bien decía Daniel, es un ecosistema que no para de crecer realmente en los últimos años. Fue en aumento en todos los países, en métricas, en audiencias, en equipos, en desarrollo, en talentos, en todos los aspectos. Fue creciendo mucho y eso es un aspecto muy, muy interesante en el cual la LVP toma y empieza a desarrollar muy de la mano, como decía antes, de distintos patrocinadores, como Claro, como UTP, como todo el mundo comercial y junto a la LLA también, empieza a desarrollar los ecosistemas en cada país hasta llegar a este punto en el que estamos hoy en día con la Claro y en Starlink, por ejemplo. Me parece increíble. ¿Cómo está siendo entonces el apoyo en general, el desarrollo? Ya han caminado al día de hoy del UEP dentro de la escena competitiva, específicamente a donde quieren meterse los jóvenes hoy en día y los padres están como que un poco intrigados, ¿no? ¿Para qué lado en aspecto competitivo se están metiendo? ¿Cómo es este área deportiva y cómo la LVP está influyendo para apoyar? Es muy interesante la pregunta porque realmente lo que hace la LVP es crecer junto, como decía recién, con todos estos actores, pero empieza a desarrollar no únicamente desde un aspecto deportivo, si bien para la gente o para el usuario es lo más interesante, ver la competencia en sí, sino que la función de la LVP es la profesionalización de la escena en el país. Entonces estamos hablando de un interés puntual para desarrollar equipos en nuestras ligas profesionales que puedan sustentarse como empresas, que puedan ser instituciones rentables y que puedan crecer profesionalmente como estas propias instituciones, que no sea únicamente el sueño de alguien ir y jugar en la liga profesional, sino que realmente se entienda esto como un negocio que pueda crecer, no únicamente por el hecho del dinero, de la parte económica, sino para justamente desarrollar profesionalmente esta escena y que desde los jugadores hasta los distintos actores que participan en los distintos equipos, por ejemplo, que forman parte de la liga, encuentren un respaldo en estos equipos o en estas instituciones en las que participan. Encuentran una institución que puede crecer, que se puede desarrollar y la LVP trabaja muy de la mano de los equipos para desarrollar estos futuros. ¿Cómo lo hace? Cuando un equipo ingresa en las ligas de la LVP, la LVP considera mucho, por ejemplo, los planes de marketing, los planes financieros, los planes legales, cómo cada equipo plantea en la totalidad y no únicamente en, te llevo cinco jugadores y un entrenador y me planto en esta liga que pueden ser buenísimos los jugadores, sino no únicamente desde ese lado, sino también aportando desde las distintas aristas o desde los distintos puntos que puede tener una institución para sostenerse en una liga profesional, como ven decía Daniel, como hace el fútbol. Entonces nosotros tomamos mucho lo que es el deporte tradicional porque lo consideramos esto, un deporte más, un entretenimiento más y para lograr eso y para crecer en estos distintos puntos como hicieron otros deportes en años anteriores, es empezar a levantar desde las bases y lograr unos cimientos fuertes. Definitivamente es clave y sobre todo también poner un poco este ejemplo del deporte tradicional donde tal vez los padres están más enterados y pueden dar una idea, puede ahí prenderse el foco y decir, oye, ok, esto de los esports también va encaminado por esta área y tú mencionaste algo muy importante que es el tema de las marcas. En las ligas en general, en las paradas competitivas, en las disciplinas deportivas, sabemos que hay unas marcas que siempre están influyendo. ¿Cómo son el apoyo de las marcas dentro del desarrollo de la propia escena? ¿Cómo es el peso de las marcas? Definitivamente el apoyo de las marcas es crítico, definitivamente sin este tipo de aporte. Principalmente el económico es lo que desarrolla todo esto y lo que lo hace viable como si fuera una empresa, digámoslo así, como cualquier empresa, hace estas cosas viables, este tipo de apoyo de las marcas y los patrocinios, pero siempre tiene un valor agregado. Este tipo de contenido justamente que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque muestran un interés de la marca realmente de llegar a las audiencias en contenidos que les puedan interesar, en sumar contenidos agregados y estas cosas que vemos, que apoyan desde Claro UTP puntualmente, como estamos hablando ahora, que son los principales sponsors de nuestra liga en Perú. Este tipo de contenido lo que hacen es seguir aumentando esta etapa de profesional que buscamos y que es lo que nos interesa puntualmente. Obviamente el rol que tienen los patrocinadores es crítico porque son justamente los que permiten, son los que pagan la fila extra, digamos, son los que permiten que todo esto se pueda desarrollar y muy de la mano, nosotros siempre trabajando con ellos de la mano, para poder desarrollar más y mejores contenidos para justamente seguir profesionalizando esta escena. No sé si te pasa a ti, por ejemplo, Fernando, cuando ves en general las ligas, pero uno como padre también cuando metes marcas de ese estilo, como Claro, como ves la Universidad Tecnológica del Perú también apoyando a la liga, genera una cierta confianza, ¿no? No solamente el tema económico, sino que genera una confianza de imagen. ¿Tú cómo lo ves eso? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, propio esto se trabaja mucho con Riot, hay ciertos lineamientos de qué marcas o qué estilo de marca se busca que puedan participar justamente para tener una línea y una imagen, y marcas como estas de educación o una marca tan fuerte como Claro, realmente es un apoyo que un padre puede decir, ok, no es que mi hijo quiere ir y jugar a los jueguitos nada más, sino que se quiere desarrollar en un ambiente profesional, y lo digo yo porque no llegué como pro player frustrado, porque consumimos todas las ligas y juego a todos los jueguitos de los cinco años, y realmente este tipo de desarrollo, no llegamos, nosotros llegamos después, pero la verdad, o antes en realidad, era el momento para llegar ahora con este desarrollo, con este apoyo de las marcas, para justamente acompañar todo un crecimiento que lo vemos en la región y que lo vemos en el mundo puntualmente, pero nos quedamos en la región y en el país. Ese es un espacio que hoy en día ya no es un... se fueron a jugar a los jueguitos, sino que hoy en día es un prospecto de carrera y de desarrollo acompañado justamente, como bien decís, por patrocinadores, por marcas, por instituciones muy, muy fuertes que acompañan este desarrollo y este crecimiento. Completamente de acuerdo, Fernando. También lo mencionaba Daniel, ¿no? Me pasó mucho eso, yo también me quedé ahí con las ganas de ser pro player, la verdad, pero al final hay espacio para todos y la carrera dentro de los esports ayuda mucho. En este momento hay un auge, no una explosión. Yo le diría a mi viejo, hace 10 años, mira papá, está claro, apoyando, está la Universidad Tecnológica del Perú apoyando. Mi viejo dice, ok, esto con imagen de liga, 100%, no, métete, dale, y yo creo que es el mejor momento para que los jóvenes también puedan lanzarse de lleno. Para terminar ya la ronda de preguntas, ¿te gustaría mandar un mensaje también a los padres o también a los jugadores que tienen el sueño de ser pro players? La verdad que un poco en línea con lo que decía Daniel antes, este desarrollo que está teniendo la liga puntualmente ahora va muy acompañado justamente por toda la gente y que se animen, que este es el momento para empezar a apoyar, para continuar apoyando este tipo de iniciativas. Muchísimo agradecimiento también no solo a la LLA, sino también a los patrocinadores, a Claro, a la UTP. La verdad que este tipo de desarrollos y de trabajos que hacen y que hacemos, también junto con LBP, hablan de un crecimiento muy fuerte para que justamente los padres y los pro players o los jugadores que quieren participar en esto vean un respaldo en esta escena y que se puede crecer. Así que eso como algo clave. Definitivamente. Muchísimas gracias, Fernando. Ya vamos a estar regresando también contigo. Vamos a ir avanzando con esta ronda de preguntas porque tenemos otro invitado especial, también experto en el tema. Vamos a estar con Óscar Soto. Ojo con Óscar Soto, que ya la gente lo ha conocido bastante por las redes sociales, Carita por ahí. Director Claro Gaming del Centro de Alto Rendimiento. Óscar Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, nada, contento por estar acá, por escuchar los comentarios de los que me han precedido. De hecho, estaba tomando ahí algunos apuntes de lo que se ha hecho porque si se dan cuenta, en realidad, las personas que nos escuchan tenemos un discurso que va bastante alineado todos, ¿no? Bueno, sobre todo por el hecho de que, bueno, estamos ahorita en una etapa de ebullición, de los esports ya nos comienzan a ver distinto. Y para comenzar, podría poner un ejemplo, ¿no? Hemos visto como un personaje que, digamos, está sumamente o íntimamente relacionado a los videojuegos, a los esports y al entretenimiento digital, digamos, ha hecho un gran salto al entretenimiento deportivo clásico, en el caso de Ibai con Messi, al punto de que muchos tradicionales, digamos, periodistas tradicionales deportivos han puesto el grito en el cielo como es posible, porque no entienden básicamente el gran trabajo que ha tenido Ibai en todo su tiempo de carrera. Y yo creo que ese es un momento importante ahorita porque va a romper muchas barreras y nos va a poner un poco más en contexto con las personas que no conocen de lo que estamos hablando, a lo que estamos apuntando, en realidad con todos los esfuerzos que hacemos, tanto desde el lado de los publishers, de los organizadores, de los que crean contenido, de los que organizan las ligas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento donde se están generando muchos cambios, pero positivos, ¿no?, para la escena y ya está afusionándose los mundos. O sea, antes era como que un apartado, pero ahora está generándose una conexión y ya es inevitable. O sea, definitivamente esto va a llegar, los padres se tienen que enterar, obviamente los jóvenes hoy en día también tienen que ver que hay una carrera por delante. Justamente con Fernando estábamos hablando, ¿no?, como el tema de las marcas influyen dentro del ecosistema de los eSports. Por tu lado, ¿cómo ves este desarrollo en general de la escena, pero brindándoselo ya para la profesionalización del jugador, del propio EJ, ¿no?, las herramientas que le pueden brindar. ¿Cómo ves ese aspecto? Mira, como es una actividad en los eSports, en los videojuegos competitivos, es una actividad que cada vez es más popular, al punto de que, y Rayo lo sabe muy bien, que superan en mucho a actividades o finales de deportes tradicionales. O sea, las finales de los Worlds, de League of Legends, tienen más viewership que incluso la mismísima final de la NBA, de la NBA, del básquet. Entonces, al ser algo tan masivo actualmente y que ya es imposible no mirarlo y no tomarlo en cuenta, obviamente muchas marcas van a aparecer, se van a querer sumar, y con un punto de vista de repente un poco más mercantilismo, más comercial, que no está mal y que está bien que se sumen, pero yo quiero rescatar emisiones que están un poco más orientadas a lo que es el desarrollo. Por ejemplo, como el punto de vista de Claro Gaming. Daniel decía hace un ratito que tenemos que estar, o sea, sobre lo que se nos viene, todo este torbellino de relevancia que van a tener ahora los eSports, es algo que se nos viene, y precisamente todos los actores tenemos que estar atentos para poner las bases, para prepararnos para toda la cantidad de gente y atención que vamos a tener en los próximos años. El proyecto Claro Gaming, la plataforma Claro Gaming, me enorgullece de ser parte de ella porque su visión no es tan comercial ni mercantilista, sino es más de desarrollo. Entonces, lo que busca Claro Gaming como objetivo primordial es darle a los usuarios, sea en el rol que tengan, ya sea como jugador, como creador de contenido, como organizador de torneos, como lo que ustedes juzguen que puede involucrarse en los eSports, tengan las herramientas necesarias y tengan el soporte necesario para poder realizarlo. En este sentido, Claro Gaming auspicia, y es el auspiciador principal del Centro de Alto Rendimiento, que es el proyecto que yo dirijo. Este lugar es un espacio físico que está pensado en el, digamos, lo que es tradicionalmente un centro de entrenamiento para deportes tradicionales, pero orientado a lo que son eSports. Entonces, en este espacio tenemos un espacio gigante de 1.400 metros cuadrados, tenemos dos gaming houses, tenemos un espacio pensado para crear contenido, que es la sala Claro Gaming, tenemos un gimnasio, y tenemos muy aparte de eso, un grupo de creadores de contenido con el que trabajamos, y tratamos de darle, de abarcar todo el espectro de lo que va con los eSports. No solamente la competición, el entrenamiento, la puesta a punto de los deportistas electrónicos, sino también el contenido que viene a su lado. Así como hay esto, también tenemos toda una estructura de torneos, de diferentes juegos, en los que tratamos de nosotros elevar el valor, no solamente de la competición, sino también de producción de estas transmisiones, de este contenido que se realiza. Y, bueno, en este sentido es sumamente importante el aporte de Claro Gaming dentro de esta visión macro que tiene la plataforma, y también de las otras marcas que nos acompañan. Entonces, es muy bueno todo lo que se está hablando acá, y el punto de vista de desarrollo, que, bueno, es algo que también tenemos muy, muy, muy aquí en el corazón, ¿no? Cómo ha desarrollado Riot Games con el tema, comienza, bueno, League of Legends, ahora con todos los juegos que tienen y que se vienen, y también el EEP, pues, en cómo ha marcado un estándar dentro de la región y en lo que es los países hispanohablantes, de lo que es la creación de contenidos de competiciones, ¿no? En este sentido, yo creo que son esfuerzos que se hacen para poner las bases y estar preparados para este torbellino que ya tenemos encima. Y, bueno, obviamente, la aparición y el involucramiento de instituciones educativas como la UTP hacen que todo esto pues ya llegue a otro nivel. Quiero rescatar algo muy importante que decían hace un ratito, y es que es cierto, los esports no necesariamente significan, digamos, una carrera para los que juegan. Hay muchísimas disciplinas involucradas en esports, y eso es precisamente lo que queremos dar a entender con todo lo que hacemos. Hay muchas formas de involucrarse, no todos tienen que ser pro players, hay creadores de contenido, hay comunicadores, hay marqueteros, desde las personas que se dedican de repente, les pongo el caso en el centro de alto rendimiento en el CAR, los que nos ayudan con el entrenamiento físico también son gamers. Entonces, todo está relacionado. Y esto es algo muy bonito, que estamos en un momento muy, muy, muy interesante para la industria, para lo que se viene. Oscar, tú me has mencionado el centro de alto rendimiento, yo que ya conozco un poquito la escena, me he quedado impresionado. Tiene de todo, y yo creo que lo que se le viene primero a los padres a la cabeza, mencionaste un gimnasio, mencionaste luego gaming house, pero yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, le digo a mi papá, gaming house, una casa de juegos, piensan otra cosa, no sé. ¿Qué es una gaming house? ¿Qué te encuentras ahí? ¿Qué herramientas tiene realmente el profesional que le puede brindar el centro de alto rendimiento? ¿Qué encuentras en ese lugar? A ver, una manera sencilla para las personas que están más involucradas de repente, o que conocen un poco más de lo que son deportes tradicionales, digamos, es un espacio de concentración, como una concentración de la selección peruana de fútbol antes de jugar un partido, se están físicamente en un espacio y y y están, valga la reunión, se concentrados para para el partido que se viene. Una gaming house es una instalación en la que los jugadores de determinado equipo van a vivir y van a tener un régimen de entrenamiento y de competencia y tienen en esa gaming house todo lo necesario para poder funcionar, digamos, a su máximo nivel. Eso quiere decir alimentación, eso quiere decir las instalaciones obviamente sanitarias, espacios también para descansar, el espacio para entrenamiento físico que es sumamente importante y asesoramiento de diferente tipo de profesionales, ¿no? Ya sea de nutrición, psicológico, salud, salud, sobre todo en épocas como las que estamos viviendo ahorita de pandemia, todo lo que necesita incluso hasta para para distraerse un poco, ¿no? Porque el game profesional juega, no sé, ocho, nueve, diez horas del juego en el que se especializa, pero también necesita tener un tipo de descanso, un tipo de ocio, ¿no? Entonces eso también puede ser físico como un videojuego más, digamos, casual. Todo esto lo tenemos en una gaming house y, bueno, en el CAR tenemos dos gaming house, una para un equipo que ya es residente dentro de del centro de alto rendimiento y otro que tenemos disponible, pues, para determinados momentos y determinados juegos, dependiendo de la coyuntura, de las competencias que se vengan y lo que lo que se nos presenta enfrente, ¿no? Oscar, buenísimo, me parece muy impresionante la información que nos han brindado y sobre todo bien explicado para los padres, ¿no? Que tal vez no tienen tanta tanto conocimiento en general a lo que está metiendo los jóvenes, definitivamente uno le menciona el centro de alto rendimiento a alguien que ya está metido en los videojuegos y se vuelve loco, pero ahora que los padres también tengan que enterarse, ¿no? ¿Qué se van a encontrar los hijos allá? ¿Qué herramientas necesitan? ¿Qué es lo mejor, ¿no? Para que puedan profesionalizarse dentro de esta carrera en general de los esports. Ya vamos a regresar contigo, ya para terminar la ronda de preguntas, algo que le quieras mencionar a nuestra audiencia que nos está viendo. Sí, bueno, es muy importante lo que lo que mencionabas de que los padres tengan que conocer esto, o sea, obviamente dentro de toda esta oferta de 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 digamos recursos que brinda el centro de alto rendimiento también se incluye pues conexión de alta de alta velocidad de claro para tener los mejores digamos recursos técnicos también para poder este competir y también para contarles rapidito que dentro de poco vamos por el tema de pandemia no hemos podido mover mucho este este asunto, pero ahora que la 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 vacuna ya está mucho más avanzada y ya es un poco más manejable el el asunto igual con todos los este cuidados de bioseguridad vamos a poder comenzar a poner en a mostrarle a la gente lo que sería pues una experiencia dentro de del centro de alto rendimiento en lo que implica pues streaming, competición, entrenamiento, entrenamiento físico, etcétera, etcétera, importantísimo, muchísimas gracias Oscar, ya estamos regresando entonces y vamos a continuar con la ronda de preguntas porque ahora sí es por para padres familia lolera tenemos invitados especiales vamos a contar con Roberto Estrella con Straight Outlaner de la escuadra de Raven, también vamos a estar con Norma Estrella con la mamá, con la madre lolera ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Jonathan Astucuri que nos va a estar acompañando por parte de Psicología Profesional de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Cómo está muchachos? Comenzamos contigo este Norma, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo contenta de de estar aquí, la verdad me parece una iniciativa muy buena que existan estos espacios, estos programas, porque van a ayudar a los chicos y sobre todo van a guiar a los padres a entender un poco más de este mundo de lol y y a entender lo que nos cuesta, que esto es un deporte profesional. Yo he visto que ha evolucionado bastante esto del mundo de lol, pero antes sí era complicado, la verdad. Sí, realmente es todo un mundo. Norma, vamos a ir entonces entrando en esto de materia, ¿no? ¿Cómo fue un poco tu perspectiva antes y cómo es la perspectiva ahora que tienes? Viendo aquí a Straight ya todo un profesional viajando, saliendo en campeonatos, en competencias, ¿Cómo ha sido un poco esta perspectiva tuya antes y después? Bueno, si hablamos de antes y poder entender un poco de lo que él quería hacer, es muy complicado. Es complicado porque hay que ponerse en los zapatos de los padres y ponerse en los zapatos de los hijos y lo que quieren hacer con su futuro. Bueno, nosotros como padres siempre vamos a querer lo mejor para ellos. En sí la sociedad nos ha hecho ver que la mejor forma de que tu hijo tenga éxito es estudiando, preparándose en la vida. Entonces, cuando llega esta forma nueva de formarse, de hacer su vida, es complicado para nosotros de entender. Y yo lo que veo es que hay que aprender a escuchar. A nosotros como padres escuchar a nuestros hijos, pero ellos también tienen que aprender a comunicarse. A comunicarse, y si es algo que los apasiona, yo me acuerdo de mi hijo que él, una forma de comunicarse era a través de los links. Me ponía los links de YouTube, de algún youtuber explicando este mundo apasionante del rol. Él me ponía, decía, mira, solo mira, solo mira, y se iba para otro lado. Pero era una forma, una forma de comenzar a explicarme de qué se trataba. Claro que de ahí me ha pasado muchas cosas. Es un proceso increíble esto. Para llegar a donde él está, ha sido un proceso, ha sido un desafío. Y para mí él es mi orgullo, mi vida, mi corazón. Y estoy muy orgullosa de cómo ha evolucionado en esto de los juegos. Y aún no entendiendo, tiene todo mi apoyo. Y feliz, feliz de ver hasta dónde ha llegado. Definitivamente, es un largo camino, straight. Ojo con la pregunta que ahora vamos a hacer. Dentro de poco voy contigo. Escucha tanto la perspectiva ahora que está mencionando tu mamá. Y ahora la perspectiva que vamos a tener también por parte de Jonathan. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a ir directamente con la pregunta. Nos comentó un poco el camino que decía Norma con respecto a la carrera en general. Un poco ha sido escabroso, ha sido tal vez algo complicado. Tú cuéntanos desde tu perspectiva ya de estos estudios específicamente técnicos. ¿Cómo es el desarrollo y las habilidades que genera un competidor, digamos, dentro de esta escena de los videojuegos? Bien, ¿qué tal? Me gustaría hablar bastante de precisamente el desarrollo cognitivo. Y una parte también acerca de, de repente, las nuevas experiencias que tienen los padres en todo este nuevo mundo en el que se ven inmersos. Bueno, la primera parte, ¿no? Es respecto, por ejemplo, a los procesos cognitivos. La atención, la percepción, memoria, pensamiento y lenguaje se ven altamente potenciados gracias a los videojuegos, ¿no? Los juegos en general. La capacidad de focalización de los gamers es bastante, bastante buena. Algo que en terapia, por ejemplo, en terapia psicológica, terapia neuropsicológica se busca bastante. Es potenciar esa atención. Y la misma, el mismo videojuego ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene. Entonces, es como si estuviese llevando una, una estimulación constante. Asimismo, la inteligencia espacial, el pensamiento, la resolución de problemas. Una persona que me gusta mucho de los videojuegos es, es bastante, bastante alto. Así que creo que es el momento de quitar ese estigma que tienen los videojuegos respecto a que pueden ser dañinos, ¿no? No lo considero de esa forma. Todas las profesiones, absolutamente todas, tienen sus pros y sus contras. Ser médico tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Lo hemos visto mucho en esta situación mundial, ¿no? Ser ingeniero, ser abogado, ser psicólogo, todo tiene un pro y un contra. Y hay que saber manejarlos, los contra. Pero los pros de este interesante y de este muy bonito, esta muy bonita profesión son muchísimos. Así que creo que desde ese punto de vista los padres pueden tener muchísima tranquilidad. Y en función de lo que justo comenta la señora Norma, definitivamente ningún padre creo que nace o es padre sabiendo todo lo que va a acontecer más adelante. Lo que sí les pediría a todos, por ejemplo, es que cuando nuestros hijos, los hijos nos comparten algo de ellos, así sea un link, un videojuego, nos están abriendo su corazón. Es lo que a ellos les gusta. Entonces la función del padre es más empatizar y sobre todo entenderlo. Entenderlo y apoyarlo. Es algo que he visto y he escuchado que lo he hecho muy bien, así que mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Sí, definitivamente. En serio. State, ahora contigo hemos tenido dos perspectivas, ¿no? El lado un poco más feeling por parte de mamá. Jonathan nos ha explicado cosas mucho más técnicas importantísimas que tienen que tener los padres presentes. Ahora cuéntanos tú de este lado, ¿no? Como hijo, como persona que quiere enfocar su carrera, este ambiente profesional de los eSports, ¿cómo fue el proceso de mencionarle a tus padres el ambiente donde querías adentrarte? Hola, mucho gusto por invitarme también. Bueno, al inicio obviamente es algo que no tienes manera de explicarlo bien, porque al final tus papás no juegan el juego, tampoco no sienten lo mismo que tú. Entonces, por suerte, mientras yo fui creciendo como jugador profesional, la escena fue creciendo mucho más y se me hizo mucho más fácil explicarle a mi mamá de que hey, este trabajo funciona así, me pagan y es como cualquier otro trabajo, nada más que tiene un poco más de exigencia por el hecho de que estás en una competencia. Entonces, al inicio, obviamente no estaba muy desarrollada la escena acá en Latinoamérica y era mucho más difícil explicarle a mi madre, porque no había muchos ejemplos como tal. Los ejemplos que había eran jugadores como Seiya, jugadores como Odi, que llevan mucho tiempo y eran muy contados. Ahora, si quieres explicarle a alguien, puedes darle miles de nombres de gente que ha viajado desde Argentina, desde Chile a México a jugar. En esos tiempos no había eso, entonces había que encontrar la manera de explicarlo y era muy difícil. Y a mi papá también, súper difícil. Al final, pues me dediqué a hacer esto. Sinceramente, yo no lo pensé. No es como que empecé a jugar LOL y dije, voy a ser jugador profesional. Yo solo jugaba por diversión y llegó. Y ya cuando hay un antes y un después, es cuando te presenta un contrato. Claro. Entonces, ahí cambia la perspectiva de mi mamá y de mi papá, porque ya, obviamente, ya es algo mucho más serio que es solo ir a jugar videojuegos. Entonces, al final, más o menos así fue mi proceso. Por suerte, creció mucho más la escena. Y pues, ya mi mamá y mi papá, creo que ven LOL y más o menos lo entienden. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este cambio en el ambiente familiar. Yo a veces escucho anécdotas de otros jugadores, todos tienen historias distintas. ¿Cómo fue este contraste? Una vez que tus padres ya entendieron esta carrera, ya entendieron lo que intentabas mostrarles, ¿cómo ha sido un poco más la comunicación, cómo ha sido el ambiente familiar entre tú con ellos? Mucho mejor. Obviamente, ya que saben qué es lo que hacen realmente, pues están mucho más tranquilos. Y tal vez, obviamente, ya no piensan que estoy como malgastando mi vida o jugándoselo por jugar. Al final, esta es una carrera que tiene muchos años y luego de esa carrera como jugador puedes aplicar para ciertas cosas si te interesan, como ser coach, como ser analista. Entonces, es una carrera que lleva bastantes años y puede traerte muchas cosas en el ámbito profesional. Entonces, la perspectiva cambió mucho porque, obviamente, mi mamá y mi papá ya ven que hay un futuro un poco más allá de solo ser player también. Al final, ya es como cada uno lo toma. Y, nada, eso fue lo más principal, creo. Ok, excelente. Norma, vamos contigo porque también hay una ronda de preguntas que la gente ha estado interactuando a través de las redes sociales. Por ejemplo, hay una pregunta interesante que me gustaría conocer la perspectiva, ¿no? De un padre, de una madre que ya está enterada, ¿no? De lo que sucede dentro del ambiente y ecosistema de los eSports y que su hijo pertenece a él. ¿Cómo saber si mi hijo cuenta con una inclinación para dedicarse a ser un jugador profesional en el videojuego? ¿Más o menos notaste algunas características por parte de este y de esa área? ¿Cómo es? ¿Cómo sabe? Es que yo creo que él es muy inteligente. Entonces, cuando se trataba esto de los videojuegos, es algo que se nota. Yo lo sentía y lo llegué a entender cuando por alguna razón le decía, porque en realidad le decía de qué se trataba y todo. Entonces, él le brillaba los ojos. O sea, yo le podía preguntar de cualquier otra cosa, pero si le preguntaba de lo que a él le gustaba y de lo que estaba haciendo, se desenvolvía demasiado bien. Sonreía, le brillaban los ojos. Entonces, yo creo que era esa pasión que le pone a lo que quiere hacer al juego. Entonces, uno sí dice, él sí quiere esto, llevarlo en serio, llevarlo a algo más. Entonces, yo de esa parte me di cuenta. Por eso yo digo que los chicos tienen que aprender a comunicarse con sus padres. Hacerles llegar a esto de lo que ellos quieren hacer, esa pasión que tienen. Y mi hijo sí, de alguna forma, luchó contra el mundo y me hizo entender como sea. Con todas las herramientas que pudo, me hizo entender lo que él quería hacer. Entonces, para mí esa fue. Excelente. Ya que estamos con Daniel, con Fernando, con Oscar Soto y obviamente Jonathan, vamos a hacer una pregunta general. Voy a hacer una pregunta y vamos a ir por orden para que la vayan respondiendo, porque es un poco ambigua. Yo creo que hay distintas opiniones y básicamente uno puede tener como que su visión distinta. Entonces, primero, que nos mencionan por aquí, ¿cuánto tiempo debe dedicarle un joven para convertirse en un jugador profesional sin abandonar sus estudios en el colegio? Que es un tema que, bueno, a muchos padres como que se le prende el fuquillo. Dice, uy, esto es importante, los estudios, la vida profesional. Vamos contigo, Daniel primero, con esa respuesta. Uy, yo creo que va para straight o no. No creo ser el indicado. Me gustaría ver la perspectiva un poquito. Pero ustedes están más en contacto, no, viéndolo de este lado. Ustedes han tenido como que esa experiencia. Stay también va a ir la pregunta definitivamente. O sea, yo lo que diría es ir viendo el tema por etapas. ¿Y a qué me refiero? Que es, empiezas a jugar con tus amigos, te das cuenta que eres el mejor, empiezas a ganar, juegas campeonatos de manera amateur, te va bien, los ganas. Luego vas pasando etapas y así como este, vas como avanzando por la escalera del ecosistema. Entonces, mi recomendación sería como ir viendo eso y según cómo te va, si en algún momento, claro, como mencionó straight anteriormente, debes dar ya el paso definitivo de dedicarte a eso o no. Pero lo veo como una manera progresiva, de cierta manera. Ok. Fernando, tú, viendo un poco la escena, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál ha sido la reflexión un poco por esta pregunta? Bueno, más del lado profesional, porque del lado educador yo tenía que cortar mi internet para poder dedicarme al colegio porque yo sabía que no iba a llegar a Broadway, así que tenía que liquidarme ahí. Pero después es un poco como cualquier deportista, si se quiere, que tiene que dedicarse entrenando, mucho entrenamiento y no únicamente un entrenamiento de jugar, sino de ver, de leer, de aprender, de conocer. Es un ecosistema gigante esto, es un mundo gigante. Hablemos puntualmente de League of Legends, pero muy de la mano, además de todo eso, de un entrenamiento y una constancia y una dedicación y una disciplina como para llegar, que no es únicamente talento, sino acompañar muy de la mano con esto que ofrece, claro, o con un centro de alto rendimiento. Si no existe esa posibilidad en el mundo en el que estés, en tu barrio, en tu país, en tu ciudad, entrenamiento, eso creo que es clave. Y después, muy de la mano con lo que decía Daniel, el propio de la LVP también ofrece distintos caminos o cualquier competencia. Empiezas en un mundo amateur, en el caso de la LVP tenés los circuitos nacionales que son como semiprofesional, tirando amateur con un grupo, un equipo o tus amigos y te vas formando y compitiendo contra distintos planteles de distintos calibres y ahí vas escalando y vas subiendo. Obviamente siempre está el talentoso que pega el salto, por supuesto que sí, pero creo que todo va muy de la mano con el entrenamiento. Obviamente siempre de la mano de la educación, que también forja mucho carácter y forja mucho también una apertura mental para poder entender todo. O sea, para hacer un buen paso de la jungla tenés que saber, tenés que saber, mientras más conocimiento y más sepas de cultura general, de aprender y además para entender el día de mañana qué querés hacer. Querés ser analista, querés ser coach, querés ser provider hasta tal edad y después dar un paso adelante con otra cosa. Entonces tiene que ir todo muy de la mano y no es una por la otra, idealmente no es una por la otra. Iría con esa mano. Oscar, ya por tu lado justamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicarle a un joven convertirse en jugador profesional sin abandonar estudios de colegio? Tú que estás en general en contacto también con estos jóvenes que juegan bastante, has hablado un poco de las gaming house, del centro de alto rendimiento, ¿cuál es tu perspectiva por este lado? Yo creo que, mira, en realidad yo no pondría una distinción entre un deporte tradicional y los deportes electrónicos en este sentido. Aquí lo que tiene que ser primordial es que los padres estén enterados de a qué se están dedicando sus hijos, porque esa es la única manera de que estamos hablando, estamos hablando de un punto de vista muy positivo, ¿no? Estar atentos a lo que hacen sus hijos porque así pueden detectar cuáles son sus verdaderos, digamos, en qué son buenos, en qué destacan. Entonces, así como de repente un padre de familia, una madre de familia, ve que su hijo tiene habilidades, tiene aptitudes para jugar fútbol, digamos, si un padre está involucrado en un mundo nuevo como son los esports y ve que también comienza a tener habilidades que destacan sobre la media, puede alentar en un primer momento a que explote más esas habilidades, puede inculcar lo que para mí es sumamente importante en cualquiera de estas actividades que tengan que ver con la competencia, que es la disciplina. Y una vez que se llegue a cierto nivel, ya se podría pensar en optar por un camino más, digamos, profesional o enfocado a un porcentaje mucho más alto en lo que tiene que ver con el entrenamiento de competencia o irse por un lado más que tenga que ver por lo académico. Yo no pienso que alguien deba dejar los estudios a priori, yo no creo que sea el camino para nadie. Yo creo que son pocos los que realmente necesitan dar un paso al costado de los estudios tradicionales para meterse a otro estudio, otra disciplina, que es los esportes, los deportes, que también tiene que verse con eso. Es un sacrificio, es un esfuerzo, es disciplina, es compromiso, así como también estudiar una carrera. Entonces, antes de dar ese paso, yo creo que ahí es importantísimo que los padres tengan la claridad de saber a qué se están enfrentando, entre comillas, en cuanto a la actividad que realizan sus hijos, para poder apoyarlo o, en todo caso, orientar para dónde podría ir, porque de repente alguien juega mucho un videojuego competitivo, pero eso no quiere decir que sea el mejor o que tenga un nivel que lo lleve a destacar, pero puede conocer tan bien el juego que puede convertirse en un coach, que puede convertirse de repente en un creador de contenido del juego, sin necesidad de jugar a nivel profesional. Entonces hay muchos caminos y eso es algo que siempre decimos es parte de nuestro discurso, tanto en Claro Gaming como en el Centro Alto Rendimiento, que haya espacio para todos. Si te apasionan los videojuegos y los esports en lo que tú te quieras dedicar y en lo que tú más destaca, si eres bueno en números, si eres bueno con habilidades artísticas o lo que sea, vas a poder realizar los comunicadores. Hay muchísimas formas en la cual no abandonar el sueño de dedicarse a los videojuegos, a los esports y seguir, pero en el camino que mejor te acomode para el cual más puedas destacar. Imagínate un médico especializado en esports. Claro, o sea, sí, es todo un mundo. Jonathan, por tu lado, yo creo que tú tienes alguna perspectiva tal vez un poco más técnica que nos podrías ofrecer, ¿no? El tiempo que le genera un profesional o, bueno, un jugador que quiere ser profesional o esports, pero sin dejar a lado los estudios, cómo se concentra esto también en la decisión familiar. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Bien, yo creo que la duda principal de todas las personas, principalmente de los padres, va a ser el cuidado de que el hijo no adquiera una adicción, ¿cierto? Creo que ese miedo siempre es latente en la familia. Y aquí hay algo importante que podríamos hablar acerca de las adicciones. Las adicciones tienen como principal característica que son desadaptativas. ¿Ok? Son desadaptativas. ¿Qué quiere decir? Jugar un videojuego no se convierte necesariamente en una adicción si es que yo no dejo de hacer todas las responsabilidades que tengo, tanto en casa como en el colegio. Es decir, si un padre de familia observa que su hijo está obteniendo unas buenas calificaciones en el colegio, que está alimentándose a tiempo, que cumple con las cosas que tiene que hacer en la casa, y aparte, no sé, le dedica 3, 4 horas a los videojuegos, no hay desadaptación. No es una adicción, porque está cumpliendo con todo. Es como si tuviese una disciplina para cada una de las actividades, ¿no? Para cada una de estas actividades. El problema sería, y el problema empezaría, cuando ya se quedó jugando y dejó de almorzar. O se quedó jugando y se descubrió que eran las 4 de la mañana y al día siguiente tiene el colegio. Eso ya comienza a mandar una alerta para el padre de familia. Ahora, esto también debería de ser una constante, ¿no? O sea, todos los días a las 3 de la mañana, todos los días a las 4 de la mañana, todos los días a las 5 de la tarde recién va por el almuerzo. Si es que se vuelve así, ya es un indicador de que algo no se está manejando correctamente. Pero sí es eventual, porque yo creo que a cualquier persona le puede pasar. A veces nos vamos al cine, nos encontramos con alguien, nos entretenemos y, uy, sí, nos descubrimos que no almorzamos ese día hasta muy tarde. Si es de esa forma, todavía no está la alerta ahí encendida, ¿no? Pero si se ha convertido ya en una rutina, ahí ya podríamos solicitar de repente ayuda, que estoy seguro que cualquier centro de gamers profesional lo debe de tener. Entonces, cantidad de horas depende de la disciplina más que nada de la persona. Si es que es una persona con una disciplina, puede jugar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cumple con todo, no habría ningún problema. Bueno, esa sería mi opinión. Ok, me parece bastante bueno. Straight, ahí hicieron como que una lluvia de ideas en general, ¿no? De estos dos mundillos. Cuéntame un poquito, ¿no? Una pregunta que hacen también en el chat. ¿A partir y hasta qué edad un joven puede dedicarse a ser un jugador profesional de League of Legends? ¿Cuál es tu perspectiva, Straight, con respecto a eso? ¿Cuál es tu perspectiva, Straight, con respecto a eso? Bueno, para ser jugador profesional como tal, obviamente comienzas a tan corta edad que muchas cosas se te van a pasar de las manos, ya sea como horarios, sea como las responsabilidades. A mí me pasó mucho que yo ya sabía que quería ser profesional y pues no sabía cómo decirle a mi mamá y mi mamá no lo entendía. Entonces yo muchas veces jugaba mucho más, como que me negaba a hacer muchas cosas, como salir con la familia sábados y domingos o cualquier actividad como para seguir jugando porque yo sabía que quería alcanzar eso. Y pues obviamente ahí mi mamá también puede confundirse de que puede generarse una adicción, pero yo sabía que quería ser pro player y a veces a ese punto tienes que sacrificar ciertas cosas para llegar a ser. Al final, obviamente ahora que ya lo veo desde una perspectiva diferente en cómo lo viví, siento que sí, no es necesario jugar tanto para ser profesional como tal. Siento que ahora la calidad es mejor que cantidad casi siempre. Si tú juegas concentrado ciertas horas es mucho mejor que jugar al hilo ocho horas sin sentido como tal. Siento que, no sé, si la gente joven supiera que manejando horarios puede hacer casi absolutamente todo, que se llama el time management, que ojalá me lo hubieran enseñado hace cuando tenía 15 años. Siento que puedes hacer todo lo que quieras, incluso ser pro player, si manejas todo muy bien los tiempos. Al final, siento que eso es lo que te lleva a ser pro player. Al final sacrificas ciertas cosas, pero... Probar la pena. Probar la pena. Teniendo la calidad de las partidas, sabiendo que estás mejorando cada día y bla, bla, bla. Al final uno ya se da cuenta de decir ¡Ey! Estoy subiendo un montón en solo queue, en mi performance como jugador. Siento que puedo ser profesional. Y pues, hay veces que tienes que luchar, porque muchas veces ha habido casos de que hay gente que llega a ser profesional de 20, 21, 22, incluso hasta 24 años, que es mucho después de lo que uno esperaría como tal, como jugador rookie. Y eso ya depende de cada uno, la verdad. Claro. A mí me mencionaste algo importante, Straten, ¿no? La calidad, antes que la cantidad, es súper, súper importante. Y Oscar, justamente nos hacen una pregunta, ¿no? Tú mencionabas un poquito la calidad en general, el centro de alto rendimiento, todas las herramientas que ofrecen. Aquí nos preguntan, si quiero asistir al centro de alto rendimiento para usar los espacios, para practicar, ¿a dónde debo acudir? Dirección, dirección. El dato, el dato, Oscar. Bueno, como les comentaba hace un momentito, ahorita tenemos algunas restricciones por el tema de la pandemia. Ya pronto vamos a comentarle cuáles van a ser las mecánicas para poder dar uso más, digamos, libre de las instalaciones. Pero, digamos, la manera más, que va a ser más segura de poder utilizar las instalaciones es con proyectos que tengan que ver con organizaciones de esporo. O sea, si tienes un equipo, o incluso nosotros tenemos a cargo seleccionados nacionales de algunos juegos que participan en los mundiales de la ISF, que es una federación internacional de videojuegos competitivos de esports que busca que lleguen a las olimpiadas. Entonces, hay un torneo mundial y en algunos juegos nosotros hacemos los seleccionados. Y dentro de esta estructura también ahí vamos a poder hacer uso de las instalaciones. Pero sí vamos a tener algunos proyectos de full days y dar acceso a las audiencias que nos siguen en todos nuestros contenidos. Pero va a ser dentro de un poquito de tiempo que vamos a hacer públicas estas formas de hacerlo porque tenemos todavía que definir algunos temas relacionados a bioseguridad y esto que ahorita es muy, muy delicado y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, ya vamos cerrando con la ronda de preguntas. Gracias a Daniel, a Fernando, a Óscar también por estar acompañándonos y brindarnos las respuestas respectivas. Me gustaría quedarme con Jonathan, con State y con Norma, sobre todo Jonathan, para que nos ayudes a tocar un tema importante. Pero agradecerle definitivamente a Daniel y a Fernando y a Óscar por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, Jonathan, un tema importante, ¿no? Ya para cerrar el programa en general y obviamente que Norma y Stray al final nos compartan sus opiniones. ¿Cómo el acompañamiento de la familia influye positivamente en las habilidades del jugador, en las habilidades del pro player? ¿Cómo ves este tema desde tu área? Bien. Ah, él. Bien, sí. Mira, justo como comentaba Stray, se empieza a una edad bastante corta, ¿no? Bastante corta. Creo que a los 17 años estaba mencionando que ya se podía ser un jugador profesional. En ese sentido, cuando se comienza a entrenar, me imagino que es una edad mucho más corta, ¿no? Donde, digamos, la familia tiene un, digamos, un rol más de prohibición en ciertos aspectos. Ciertos aspectos que pueden, en algún caso, jugar en contra de la integridad del adolescente, ¿no? Del niño del adolescente. En ese sentido, en ese sentido, para los padres en general, se les pediría pediría que sean el acompañamiento perfecto para sus hijos. Tanto emocional, si es que necesita algo, dárselo. Porque hay que tener algo, bueno, dos cosas muy en claro. Primero, el soporte, el soporte de todo, de todo niño o adolescente siempre van a ser los padres. Y si es que, y si es que el lugar al que ellos van cuando tienen un problema no está habilitado, van a ir a otro. Y a veces, esos otros lugares pueden ser sumamente dañinos, ¿no? Sumamente dañinos. Entonces, en definitiva, algo que deben de hacer los padres es apoyarlos, entenderlos y sobre todo guiarlos. Porque algo que también podríamos darle mucho valor es la experiencia de vida que tienen los padres. Y a esta experiencia de vida le podemos poner también una limitante. Una limitante. Y es que, por lo general, hay una idea común en un papá. Y es que el hijo es su segunda oportunidad de vida. ¿no? La segunda oportunidad de vida. Y esto se refleja mucho con las siguientes frases, ¿no? Vas a lograr lo que yo no logré, vas a tener lo que yo no tuve, va, digamos, todo lo que me faltó a mí en mi infancia, en mi adolescencia, te lo voy a dar a ti. ¿no? Se ve reflejado eso. Ven al hijo como si va a ser la segunda oportunidad de vivir y a veces quieren guiarlo por los caminos que el padre decide. Entonces, hay que entender mucho que es una persona que tiene sus propias decisiones, que tiene sus propios intereses y que necesita de la guía del padre. Entonces, esto le va a dar al adolescente un soporte emocional que es necesario para cualquier actividad. No solamente, digamos, en el campo profesional, sino en todo. Entonces, eso es creo que lo que me gustaría resaltar decirle aquí. Excelente, me parece muy clave. Norma, justamente con lo que Jonathan nos comentaba, ¿no? Por el lado de usted, nos comentabas que él te mandaba ese sling, trataba de incluirte dentro de este mandillo. ¿Qué consejo le darías a un padre que recibe también estas intenciones por parte de su hijo o incluso unos padres que no tengan un hijo tan, digamos, extrovertido con lo que le gusta, ¿no? Que tal vez no quiera compartir con él. ¿Qué consejo le darías a los padres de un gamer? A los padres de un gamer que empiecen a observar a su hijo, que lo escuchen, que traten de también conversar, comunicarse con su hijo de lo que desean hacer y vean sus talentos porque el momento que ellos lo explican, uno lo va entendiendo, lo va asimilando, pero en mi caso, como les digo, la escena ahorita está muy evolucionada, ya se escucha mucho. Antes era complicado. Cuando yo logré entender a mi hijo, ahora me tocaba luchar con él contra el mundo porque para todos él era un vicioso, no sé cómo dirán en sus países. Entonces, a mí me tocaba decirles, pero no es cualquier vicioso, es muy talentoso y entonces que entienda eso las personas que están a tu alrededor es duro. Yo sí entiendo esa parte que es dura para los padres poder ayudar en ese sentido a sus hijos, pero no es imposible, no es imposible para ninguna de las partes. O sea, hay que apoyarlos, hay que entenderlos y darles la oportunidad, darles la oportunidad de desarrollarse en lo que ellos quieren, a cumplir sus metas, sus sueños. Claro que son una extensión nuestra, claro que queremos que estén bien, felices, que sean independientes y todo, pero hay que aprender también que ahora tenemos todos los medios como para informarnos de qué se trata de este mundo, porque esto ya no es cualquier jueguito, esto ya es un modo de vida que ahora yo la entiendo, pero porque me he empapado del tema un poco más y porque mi hijo ha tratado de ayudarme en ese sentido. Entonces, lo que les pediría a los papás es que si no es por medio de sus hijos que debería hacerlo, porque ellos si quieren luchar por algo tienen que aprender a comunicarlos a sus padres, pero si no, que ellos también vean la forma de entender de qué se trata. Eso. Ok, me parece excelente. Straight, ya para terminar entonces, por tu lado, ¿qué consejo le darías al jugador que está buscando ser profesional y aún no sabe cómo dar ese primer paso con su padre, no sabe cómo encararlo y decirle, yo quiero dedicarme a esto? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué tips usarías para ellos? Ahora ya se puede encontrar mucha más información de cómo funciona Gaming House, de cómo funciona la competencia, siento que ya hay muchos videos de cada equipo, incluso si puedes ver Swing to Win de Isuros Gaming que sube todos los fines de semana, puedes ver la vida de los jugadores, siento que ahora es mucho más fácil explicarle a tu mamá o papá de qué es lo que quieres hacer, porque ya puedes darle una imagen o una perspectiva de videos de lo que pasa día a día en la casa, entonces, al final, obviamente ya depende de cada uno cómo explicarlo, pero si es tu sueño, obviamente tienes que encontrar la manera, yo le recomendaría pues obviamente enseñar estos videos, enseñar cómo es el estilo de vida y hacer entender de que no es un juego simplemente y que lo que vas a hacer requiere incluso mucho más que solo jugar, tienes disciplina, tienes que ser muy disciplinado, tienes que controlar muy bien tus sentimientos, porque obviamente es un juego en equipo, puedes afectar a tu compañero, ya vienen involucrados muchas cosas que incluso tu papá te podría enseñar cómo manejarlas y muchas veces no lo hacen porque no saben si las necesitas o piensan que no las necesitas porque tal vez piensan que solo es un juego, pero siento que es muy importante, al final el apoyo de los papás es muy importante en esta profesión o de la gente que te rodea, de los fans, de absolutamente todo, porque es un trabajo muy estresante, demasiado estresante porque cuando pierdes te llegan mensajes de odio en las redes sociales, entonces a veces el único backup que tienes es tu familia como tal, tus amigos y ese apoyo no se puede ir porque al final te empiezas a estresar mucho más y juegas peor. Claro. Entonces, nada más de eso. Definitivamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por las palabras y sobre todo agradecer a los invitados. Hemos cerrado entonces ya con esta ronda de las entrevistas. Gracias Trey, gracias Norma, gracias Jonathan por estar con nosotros. También a Oscar Soto, a Fernando Vipino y a Daniel Morales que han estado compartiendo no solamente sus puntos de vista sino todo lo relacionado a tener conocimiento e información en la escena de Dispo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Entonces, hasta una próxima oportunidad y recordarles a todos que este programa ha llegado gracias a la LLA, a la LVP, al UTP y Claro Gaming y las últimas palabras que también mencionaba es Trey, no tener como que ese primer paso del apoyo de los padres. Si tú tienes un amigo que quiere dedicarse a League of Legends como un profesional y aún no sabe cómo empezar o cómo decirle a sus padres, pues recordar que dentro de Claro Gaming Star League hemos preparado una guía para la familia lolera. Es la guía para padres y lo puedes encontrar en la página de stars.luvp.global barra p de Perú. obviamente esto ha sido todo por nuestra parte muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Familia Lolera eSport para padres y esperamos que tengan un excelente día y obviamente continúen disfrutando de la Gamer Fest de Claro Gaming. Nos vemos.